El Senado tiene el compromiso este año de expedir nuevas y más severas normas contra los asesinos y abusadores de niños. Se abren paso iniciativas para imponer la cadena perpetua. En un momento, todos los detalles de esta y otras informaciones. Bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Castración química, cadena perpetua y fast track judicial. Proyectos de ley prioritarios en el Senado para castigar a asesinos y violadores de niños. Senado espera tramitar ley que busca revivir pago de horas extras nocturnas. El debate girará en si se deben pagar desde las 6 de la tarde o desde las 8 de la noche. Crisis de los hospitales, otra de las prioridades del Senado en el nuevo año. Proyecto de ley busca proteger e incentivar el trabajo de los youtubers. Castración química, fast track judicial y cadena perpetua hacen parte de la agenda legislativa que comenzará a desarrollar el Senado en este 2017 para castigar a asesinos y violadores de menores. Senadores sostienen que a mitad de año el país podría tener penas más severas contra los abusadores de menores y la cadena perpetua podría ser el máximo de los castigos. Defender a los niños y niñas de los abusadores sexuales será prioridad durante este periodo legislativo en el Congreso. Varios proyectos de ley estarán encaminados a favor de los menores, uno de ellos castración química como pena adicional a la pena obligatoria. A estas personas se les genere la obligación de recibir un medicamento que se constituye en un inhibitorio hormonal. También se discutirá el fast track judicial con el que se esperan condenas más rápidas para los abusadores sexuales. En seis meses se tenga que erradicar toda la etapa de investigación y en nueve meses toda la etapa de juzgamiento. Dos proyectos que reforman la Constitución serán parte del paquete legislativo en defensa de los niños, cadena perpetua para violadores y el referendo para adopción de menores por parejas heterosexuales. Es buscar que los niños que están a cargo del Estado, los que han perdido su familia, el Estado les devuelva lo que han perdido, una familia constituida por un papá y una mamá. Otro proyecto que estudiará el Senado será inhabilitar a quienes han sido condenados por abuso sexual. Lastimosamente en nuestro país una persona que haya sido condenada por esta clase de delitos puede una vez cumplida esa condena volver a trabajar en sitios donde tiene contacto permanente con niños. Lo que queremos es que se crea una inhabilidad. Nunca vayan a estar en instituciones académicas, menos en contactos con niños en preescolar, en secundaria y tenga la posibilidad el Estado colombiano de no permitir que ellos vayan a trabajar directamente con los niños. También se espera un gran debate de control político en materia judicial y entidades que tienen relación con la protección a menores. Para que nos digan en dónde es que está fallando la justicia, porque tienen que pasar casos como el de Garavito, que en su momento lo capturaron, dejaron vencer los términos y tuvo que violar y asesinar a más de 140 niños y así condenarlo. Será también trabajo del Congreso hacer que se reglamente la obligación de una lista de ofensores de menores, manejada por la Fiscalía, donde se registrarían todos los que han sido condenados por abuso sexual a niños y niñas. La agenda legislativa de 2017 estará marcada de manera determinante por los proyectos legislativos que presente el gobierno en torno a la paz. El Congreso tiene en su mano el fast track para debatirlos y aprobarlos. Los retos del año es terminar de implementar la paz. Nos quedan seis meses para implementar la paz. Los proyectos de ley que vienen serán seis meses intensos donde este Congreso le cumplirá el país. Luego de aprobada la ley de amnistía, ahora siguen los proyectos de ley que reforman los temas pactados en La Habana entre el gobierno y las FARC, dentro de los que se encuentran reforma agrícola y cultivos ilícitos. En primer lugar, la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y la aprobación del artículo transitorio que obliga al cumplimiento del acuerdo. A continuación, las normas sobre garantías de seguridad, es decir, de combate a aquellas organizaciones criminales que atenten contra el cumplimiento de los acuerdos, especialmente grupos paramilitares. Bueno, no, cada punto tiene un cúmulo de iniciativas muy importantes que desarrollar todo lo que tiene que ver con la reforma rural, darle cuerpo a lo que tiene que ver con la apertura política en términos de la reforma del sistema electoral. Tendríamos pendientes el de la jurisdicción agropecuaria, agraria, tendríamos pendientes el de los pequeños cultivadores. Otro tema será la creación del partido de las FARC. Tiene que inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, la agrupación política, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que se producirá esa inscripción sin que se constituya un partido, es decir, sin que tenga personalidad jurídica. Sí, la implementación de los proyectos, que es toda la participación política, el tema del Estatuto de la Oposición, la Justicia Especial para la Paz, todos esos proyectos vamos a empezarlos a estudiar a partir del 16 de enero. Los proyectos serán radicados en la Secretaría del Senado la segunda semana de enero para darle trámite necesario en las comisiones a las que corresponda cada tema y sacarlas adelante de acuerdo a lo pactado en La Habana. Las comisiones del Senado ya tienen definidas sus prioridades para el 2017. Quieren, como en el año que recién terminó, desarrollar una agenda con amplio contenido social. Durante el primer periodo de esta legislatura, las distintas comisiones del Senado desarrollaron intensos debates sobre temas sociales como la salud y aportes de seguridad social de pensionados. En materia de vivienda, en todo lo que tiene que ver con deporte, también en materia de seguridad social, de todo lo que tiene que ver con la parte de prestaciones sociales y demás, y es muy importante, audiencias públicas, debates de control político, unos debates muy fuertes, contundentes, sobre todo en el papel de las EPS en el país. En la Comisión Sexta, el transporte, la situación de las madres comunitarias, el ICTEX, las fallas en el programa de alimentación escolar y las telecomunicaciones fueron los temas centrales. Al final también se analizó todo lo que tiene que ver con los canales de televisión y de otra parte se aportó a los impactos de la reforma tributaria frente a la industria digital, el tratamiento de los celulares, tabletas, computadores, todo eso se anuló y se incorporó muchos de esos temas en la reforma tributaria. El medio ambiente, el agro, el electricaribe y la situación de la minería ocuparon la agenda de la Comisión Quinta. Ha sido la Comisión Quinta la que comenzó las denuncias frente a Reficar y frente a Bioenergy. Yo personalmente llevé todas las pruebas para demostrar cómo se habían robado buena parte de los recursos. Por su parte, la Comisión Segunda se concentró en los ascensos militares y temas ambientales. El más importante que aprobamos es el tratado del Acuerdo de París, que es el que tiene que ver con el medio ambiente mundial. Pero además, la comunidad internacional del primer mundo, China, Estados Unidos y la Unión Europea, por primera vez se comprometen en dicho tratado a pagarle a los países en desarrollo para que no atenten contra el medio ambiente. Y las comisiones económicas cumplieron con creces su agenda, asumiendo unas extensas jornadas para aprobar el presupuesto general de la Nación y la reforma tributaria. Entre las iniciativas para el 2017 de las diferentes bancadas que integran el Senado, están proyectos de ley relacionados con la protección de los niños, la juventud y el campo. Proyectos de ley para dignificar la profesión docente en el país eran una de las prioridades del pueblo democrático. Para mejorar las condiciones laborales, prestacionales, salariales del Magisterio colombiano, vamos a buscar que exista un estatuto único de la profesión docente, que reivindique, que dignifique y profesionalice nuestra profesión docente. Cambio radical velará por la protección de los niños. Para que en Colombia haya un registro de todos los violadores y los que cometen estas atrocidades contra la niñez, contra la adolescencia, contra las mujeres, el femicidio. El Partido Alianza Verde se enfocará en proyectos que cuiden el medio ambiente y garanticen el desarrollo rural. Busquen mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y el desarrollo del campo, pero el desarrollo del campo a partir del apoyo al campesino pequeño. Los proyectos de ley de los liberales buscarán fortalecer a la justicia y la descentralización del país. Por ejemplo, Chocó es una cantera de deportistas. Nosotros debíamos tener a Col Deportes en Chocó y perfilar y hacer las universidades para el desarrollo del deporte en Chocó y ofrecer toda esa oferta burocrática que solo tiene Bogotá. Los conservadores pretenden apoyar a través de proyectos de ley la equidad de género en el sector rural y mejorar las condiciones de los presos en el país. Las empresas privadas puedan generar empleo a estas personas que están privadas de la libertad con el fin de cumplir con el principio de la resocialización que en el momento en el país no se cumple. El Centro Democrático buscará ayudar a los universitarios colombianos. Que aquellos pasantes universitarios tengan una remuneración por ley de la República. El partido de la U pretende revolucionar el ICTEX con iniciativas legislativas. Que el estudiante se vuelva acreedor no necesita codeudores, cero intereses y que además pueda pagar cuando él esté trabajando, cuando reciba ingresos. Revivir el pago de horas extras, dominicales y festivos como era antes es uno de los proyectos de ley más esperados por el Senado. El debate se centrará en si las horas extras nocturnas se deben pagar desde las 8 de la noche o desde las 6 de la tarde. Continúa la puja por el proyecto que reviviría las horas extras o recargo nocturno desde las 6 pm. Ya llevamos 13 años que no existe este derecho por la irresponsabilidad del gobierno de la época y por eso creemos que el Senado tiene que devolverle ese derecho a todos los trabajadores colombianos. El senador Alexander López asegura que este proyecto es más que justo argumentando que la eliminación del pago de estas no causó el impacto en la generación de empleo que se esperaba lampear la jornada laboral ordinaria. En el 2003 le quitaron este derecho a los trabajadores para generar empleo y fue mentira. No se generaron nuevos empleos y lo que sí se hizo fue quitarle este pago de horas extras, recargo nocturnos, dominicales y festivos a los trabajadores. A algunos trabajadores les parece que este proyecto sería un gran avance que motivaría a los empleados. Va a beneficiar mucho a los trabajadores que trabajan después de las 6 de la tarde. Me parece justo, justo que revivan ese tema. Yo considero que es justo y debe ser desde las 6 de la tarde, no desde las 8 de la noche. Me parece que sería excelente para todos los colombianos teniendo en cuenta que por lo menos el 90% son personas que ganan el salario mínimo. Es una injusticia que un empleado que trabaja sus 8 horas le pongan más horas sin remuneración. Me parece terrible porque hay muchas madres cabezas de familia que tienen que dejar a sus hijos por estar dándole ganancia a un empresario que no le va a colaborar nada monetario. Pues muy bueno porque cada vez las condiciones laborales en este país son peores con todo lo de prestación de servicios y ese tipo de maneras de contratación. Los últimos días del 2016 y estos primeros del 2017 han sido muy movidos en el Senado de la República. Estas son algunas de las decisiones que se tomaron en el Congreso. ...grabar las fundaciones y ahora grabar la iglesia. Ya hablamos directamente con el Ministerio de Hacienda y hoy se logró que ese impuesto que le va a pedir a las parroquias hoy no se va a hacer, lo cual nos sentimos complacidos porque sabemos la labor social. Hoy que le pedimos, señora Viceministra de Hacienda y al señor Viceministro, que le lleven el mensaje al señor Ministro de Hacienda para que se congele el IVA en la zona de frontera, en Cúcuta, en el área metropolitana norte de Santander. Queremos respaldar los biocombustibles, queremos respaldar el sector agropecuario. Más de 25.000 hectáreas sembradas en el caso del Catatumbo, más de 20.000 hectáreas sembradas en el Magdalena Medio. ¿Por qué no apoyar el etanol no subiendo los demás impuestos? Y vamos a hablar de IVA social y estamos hablando solo de salud y educación. ¿Por qué no apoyar el posconflicto con el sector agropecuario? A continuación, otras noticias de la Agenda Legislativa. Con paisajes y arte abstracto y de arte, expuso en las instalaciones del Senado de la República más de 10 obras de diferentes artistas nacionales. También hay flores, paisajes colombianos. También tenemos arte figurativo contemporáneo. Con el apoyo de la Universidad de los Andes, un proyecto de ley del senador Jaime Amin pretende brindarle más confiabilidad y eficacia a las transacciones bancarias que realicen los colombianos. Lo que buscamos es la creación de una entidad en donde se puedan desmaterializar los títulos, valores electrónicos, letras de cambio, cheques, pagarés, CDTs, etc. Para darle mayor seguridad jurídica en el tráfico de las transacciones comerciales que realizan todos los ciudadanos colombianos. ¿Cómo se manejarán las sesiones extras en el Congreso? El secretario general del Senado nos contó. En ese momento habrá de continuarse el trámite de aquellos proyectos que ya fueron radicados por el gobierno y que corresponden al trámite especial legislativo llamado Fast Track. El senador Jorge Hernando Pedraza aseguró que durante la legislatura que se aproxima seguirá velando por el cumplimiento del Bicentenario de Boyacá. El Bicentenario tiene que ser una realidad. La nación debe pagar la deuda histórica. Un proyecto de ley que tendrá un amplio debate dentro y fuera del Senado buscará camino este año. Se trata de una iniciativa que pretende incentivar y formalizar el trabajo de youtubers y blogueros. Ser youtuber realmente es un trabajo por el esfuerzo y la dedicación que implica para muchos. El trabajo de youtubers y blogueros en el país es aparentemente nuevo. No es un trabajo formalizado y no existen reglas claras de funcionamiento. Y este es mi nuevo video y... Solo se necesita imaginación, un computador y una red de internet. Por eso desde el Senado se quiere iniciar un trabajo para incentivar esta modalidad de trabajo. Pero eso no lo debe reconocer el Estado como si fuera ahí unas migajas para que la gente diga sí, los youtubers trabajan. No, creo que eso se debe lograr con el tiempo y eso lo debe reconocer la sociedad como tal. Pero este es un espacio que nos tenemos que ganar solitos y que poco a poco se ha demostrado que es así y que se puede. Es responsabilidad del Congreso la modernización. Y este proyecto va en línea con modernizarnos todos. Va en línea con darle oportunidades a los famosos youtubers, a las personas que viven de los blogs y de los videoblogs. Es una herramienta de apoyo muy, muy útil para absolutamente todos. Habrá una Semana Nacional del Blog, entre otros incentivos, que buscan que cualquier persona que desee dedicarse a ser youtuber o dedicarse a ser bloguero o videobloguero tenga más oportunidades y más chances. Y dejar claro hasta dónde va la responsabilidad de sus acciones. Si hablamos acerca de la opinión, a los youtubers, a los blogueros y a los blogueros les aplica exactamente las mismas libertades de expresión que a otros medios de comunicación. Es necesario ser responsables. Es necesario y recomiendo siempre decir la verdad, ser transparente y sobre todo darle la oportunidad a cada participante, a cada parte involucrada que pueda contar su versión de cualquier historia. Vamos a aprovechar estos debates acerca de este proyecto de ley para discutir al respecto, pero siempre respetando esa libertad de prensa y esa libertad de expresión y esa libertad de opinión en nuestro país. La verdad es que depende de lo que signifique formalizarlo, porque si vamos a formalizarlo como hacen hoy en día con las OPS o con las independientes, pues me parecería una canallada, porque no formalizan sino cobran. Entonces habría que ver. Quizás unas ventajas como por ejemplo herramientas para ayudar a los canales que educan o que de alguna manera realmente aportan a la sociedad. El proyecto de ley ya inició el trámite legislativo en el Senado de la República. Aunque no está contemplado inicialmente, se estudia la posibilidad de la formalización de estas prácticas con aportes de salud y pensión durante los debates que se presenten en el análisis del proyecto. La grave crisis hospitalaria que sufre el país es uno de los temas prioritarios de la agenda que tiene el Senado para el año que comienza. La situación de muchas OPS y centros médicos es realmente de cuidados intensivos. En el departamento de Santander, el Hospital Universitario Santander ya no tiene cómo atender a pobladores que llegan de los municipios vecinos que duran hasta un día a lomo de mula buscando atención. Son más de 300 mil millones que le adeudan a la red pública en nuestro departamento, pero en especial al Hospital Universitario de Santander son más de 170 mil millones que le adeudan, donde hoy prácticamente hay una parálisis a la prestación del servicio, al despido o renuncia masiva de muchos trabajadores y empleados porque llevan dos o tres meses sin el pago a sus prestaciones. El eje cafetero no se queda atrás. La cosa está jodida de todas maneras porque la reforma tributaria refresca un poco pero no soluciona el tema de la salud. Por ejemplo, el Hospital de la Tebaida hace dos meses no le pagan a los trabajadores, a los contratistas. Así no puede trabajar nadie con ánimo. El de Cartago lo están liquidando. Por ejemplo, el de Santa Rosa de Cabal tiene dificultades. El quindío no está en las mejores condiciones, es decir, el tema de la salud está fregado. En el departamento de Chocó, sus pacientes duran hasta dos días por el río para ser atendidos y cuando llegan no encuentran atención. Es crítica grave, amerita una intervención urgente en términos de apoyo para que puedan funcionar. El Hospital San Francisco de Asís fue liquidado, se va a crear una nueva EPS ya aprobada por la ordenanza de la Asamblea Departamental. El Hospital Universitario del Valle, aunque busca soluciones, son insuficientes por la coyuntura en que se encuentra de reestructuración. En cuidados intensivos y al borde del colapso total se encuentran los hospitales universitarios en Colombia. Y no se queda atrás Norte de Santander. Aunque la red de la ciudad capital funciona, los hospitales de los municipios aledaños presentan problemas, lo que hace que se congestione la atención en el hospital de Cúcuta. Tenemos el resto de heces de la red pública en pésimo estado. El hospital de Pamplona cayó en las garras de la corrupción y el mal gasto y la falta de control está en pésimo estado. Lo mismo tenemos Ocaña, tenemos igualmente los otros heces de los otros municipios en muy mal estado. A esta situación se suma la liquidación de Salucop y la mala atención de Café Salud, que en varios municipios y ciudades ya ha cerrado sus puertas y se encuentra a puertas de la venta para solucionar su situación financiera. Senadores le pedirán al gobierno que imponga más tratamientos de fondo y no siga con curas transitorias para superar la crisis del sistema de salud. Para los senadores que han estudiado la situación de la salud en el país, es un problema que lleva 20 años y no se soluciona a fondo, sino con medidas transitorias que ha dilatado la problemática a través de los años. Definitivamente los dineros de la salud están mal orientados, mal manejados por las EPS y ese es uno de los gravísimos problemas que hoy tiene el sistema de seguridad social en salud. Son muchísimos los hospitales que están quebrados porque no les están girando las EPS oportunamente o porque no le ha girado el fosiga oportunamente. Para otros, gran solución a este problema es erradicar la corrupción. Por cuenta de la corrupción tenemos, por ejemplo, que la compra de medicamentos, la compra de insumos médicos generan graves problemas y dificultades para que haya una atención oportuna a los ciudadanos. El país ha avanzado mucho en cobertura, ya tenemos una cobertura prácticamente total, sin embargo, en oportunidad de atención no. También piden que el gobierno nacional reasuma el control de la salud. Si no hay una reforma de fondo que toque con este punto, aquí no se va a poder resolver nada. Lo demás son artilugios de demagogia del Ministerio de Salud, diciendo que con un pañito de agua por aquí y otro pañito de agua tibia por aquí se van a arreglar las cosas. No es así. Esto necesita alta cirugía. Esto requiere que se tomen medidas de choque. Hay unas medidas de fondo que se tienen que tomar, que se tienen que intervenir a través de debates de control político y establecer un diálogo con el actual Ministro de Salud. Si es capaz de tomar las medidas que corresponden para mejorar la cobertura y la calidad de la prestación del servicio de salud para los colombianos, pues que lo haga y sino que también dé un paso al costado y podamos poner un ministro que esté en capacidad de mejorar la salud de todos los ciudadanos de Colombia. El senador Juan Diego Gómez alista un debate de control político a fondo para saber quiénes son los responsables y cómo se gastan la plata de la salud de los colombianos.